de lo que estamos trabajando y bueno el proyecto se llama Negocios Alimentarios Regenerativos somos un o sea el proyecto se formuló en el contexto de un consorcio donde hay nueve instituciones de toda Latinoamérica unas de ellas académicas si vos querés hacer alguna presentación en la tenencia ah por favor no habría problema porque estoy con el celular y hay problemas con la computadora pero igual ahí te la comparto Andrea genial ahí está super bueno como les comentaba un agrado nuevamente y como les comentaba este proyecto titulado como Negocios Alimentarios Regenerativos fue un consorcio de nueve instituciones dentro de ellas está Universidad Rafael Andívar y bueno mi persona uno de los responsables estamos tratando de mapear lo que son dos grandes territorios uno de ellos es Amazonía y el otro Corredor Seco Centroamericano Centroamericano a mi persona y el equipo ahí que aparecemos el resto de investigadores pues estamos enfocando nuestros esfuerzos en cuatro países del Corredor Seco Centroamericano entiéndase Guatemala El Salvador Nicaragua y Panamá entonces ¿en qué contexto es que surge todo esto? pues básicamente pues pensando en que la economía mundial pues más que claro más que solo es de que veamos las noticias ¿no? y sabemos de que está sufriendo una reverberación sin precedentes básicamente generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania la pandemia el previo aumento de los costos de extracción de materias primas y de energía fósil ¿no? que también es lo que nos está convocando a este curso también de economía ecológica tratando de poner en evidencia toda la la dependencia ¿no? que tiene la economía sobre la naturaleza y que de alguna manera tenemos que generar soluciones basadas también en los principios que gobierna la naturaleza entonces dentro de esto pues ¿en qué se se ve tangible ¿no? y que más de alguna ocasión ha salido pues que este año precisamente dos mil veintidós fue el año donde rompimos los precios históricos ¿no? o sea alcanzamos un récord en cuanto a a los precios de los alimentos y sabemos que Centroamérica es uno de los regiones del planeta más sensibilizados a a que se les nega el derecho a una alimentación saludable cuando los precios aumentan ¿no? entonces también sabemos si podemos pasar ahí a la otra diapositiva yo agradecería y bueno básicamente sabemos de que en el corredor seco centroamericano habían cerca de once millones de personas estimaciones aproximadas de la economía ¿no? que están basadas en este indicador del PIB ¿no? que ya sabemos que tiene muchas deficiencias sin embargo son un buen aproximado para poder indicar más o menos cuánto es lo que representa la agricultura y como medios de vida para estas personas pues anda entre un 8 y un 20% ¿no? y que sabemos también Andrea dale enter al siguiente porque se ve la misma pantalla y ponele un clic a la imagen de pantalla completa perdón Victor es que yo lo estoy viendo y está pasando disculpen pero no lo ven ustedes no sé ajá a ver vamos a ver si yo lo puedo pasar desde acá dejá de compartir Andrea ok un poquito de paciencia tenganme si no puedo seguir a capela no hay problema aparentemente deberían estar la primera y ahora estarían viendo el segundo así es correcto y perfecto súper entonces como les iba comentando de estos datos del territorio que básicamente pues el piba agrícola fonda alrededor de un 13 un 20% y sabemos de que gran parte de los medios de vida de las personas que viven en este territorio y que están en torno a la agricultura pues practican una agricultura de estilo llamado de subsistencia por otro lado pues los indicadores de pobreza convencional indican de que la prevalencia ronda cerca de un 38% sin embargo cuando vemos los análisis convencionales económicos que han hecho varios autores entre ellos Fuentes Kneit que es un economista de los más destacados en Guatemala pues él nos muestra de que Guatemala ha mostrado en particular como un ejemplo dentro de la zona que un país con bajo crecimiento económico sin embargo la desigualdad sigue cada vez en aumento y que se traduce también en de alguna manera en el concepto de inseguridad alimentaria que vivimos esto todo todos estos datos que les estaba mostrando pues de alguna forma eh incentivan lo que la migración irregular y el desplazamiento forzado de jóvenes mujeres y niños tanto afuera de Guatemala como dentro de los del país ¿no? Entonces en este contexto pues es que nosotros como investigadores estamos tratando de aportar de alguna forma como bien se nos ha ido explicando en este curso eh buscando alternativas que nos creen de alguna forma contribuir a este a a esta transición civilizatoria y trascender de alguna forma los 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 debates convencionales tipo uno y tipo dos del desarrollo ¿no? que están en disputa habitualmente pero que ya las salidas pues las hemos visto los experimentos latinoamericanos que no no han dado un buen resultado entonces dentro de aquello pues estamos enfocándonos o tratando de abordar los aportes que nos pueden entregar lo que es la economía ecológica y más actualmente pues el concepto este de economía regenerativa que que bueno es un básicamente un al menos dentro de lo poco que he logrado entender una o sea economía ecológica también ¿no? pero utilizando el concepto regenerativo de alguna forma como para diferenciarnos de lo que es un desarrollo sostenible y también desacoplarnos del concepto ideológico que también tiene lo que es el desarrollo restaurativo entonces siendo de alguna forma más emancipatorio a mi forma de entender bueno entre podemos pasar a la siguiente lámina por favor dentro de esta de esta búsqueda que que hicimos ¿no? o sea dentro de este proyecto lo que hicimos fue una gran búsqueda web sistemática gustando los motores de búsqueda y lo que hicimos pues básicamente todas las las iniciativas o páginas web que estuvieran de alguna forma expresando o manifestando un discurso con las variantes semánticas que puede tener él con la palabra regeneración y bueno dentro de aquello pues la búsqueda que que hicimos ¿no? en esta en Google en concreto nos arrojó una un total de cuatrocientos ocho registros de esto nos llamó fuertemente la atención porque el setenta y seis por ciento ¿no? de los registros pues los categorizamos o lograron como ser ajustados a una categoría de actores y el veintitrés por ciento como casos también consideramos esto interesante ¿no? la categoría de informante clave más que todo en el sentido de que son individuos o organizaciones o de diversa índole ¿no? pero que estén de alguna forma conectando actores con casos eso es como en síntesis ¿no? y aquí lo que me llama la atención es de que en el caso de Guatemala y Nicaragua encontramos muchas experiencias que están afuera de lo que definimos como corredor seco en el caso guatemalteco pues que está territorializando bastante afuera de este lugar y en el caso de Nicaragua pues nos dimos la 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 tenemos como ese antecedente ¿no? de que está territorializando fuertemente pero más que todo por por la agenda política que el estado nicaragüense está impulsando con el concepto de agroecología entonces esos son como básicamente los elementos ¿no? que podríamos destacar en el caso de Panamá y El Salvador nos llamó también fuertemente la atención porque la baja cantidad de casos y de actores en estos territorios básicamente en Panamá porque nos dimos cuenta de que Panamá tiene un un corredor seco que ellos lo conocen como arco seco panameño este arco seco panameño es una proporción bien pequeña respecto a a lo que equivale en tamaño ¿no? Panamá y en el caso de Salvador nos llamó también la atención el hecho de que gran parte del territorio salvadoreño está dentro de lo que se considera corredor seco centroamericano sin embargo hay pocas experiencias entonces eso es como lo que vamos a seguir indagando a futuro ¿no? y son como las ideas clave o reflexiones que hemos ido sacando de esta búsqueda web y ahora en lo personal si me llama mucho la atención con lo que hemos visto aquí en este curso es de que como que pudiéramos definir de que los negocios regenerativos en apariencia ¿no? en términos etimológicos sería un oximorón es decir una contradicción en sí mismo ¿no? si lo vemos desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales ¿no? de que como es eso de que negamos el ocio pero al mismo tiempo estamos hablando de regeneración eso me llama mucho la atención y que tiene que ver mucho con cómo estamos percibiendo los estilos de desarrollo ¿no? o hacia dónde le vamos a apuntar en el caso de formular una política pública ahora bien desde mi otra reflexión que he sacado es de que puede eventualmente podemos estar hablando de desarrollos regenerativos sin embargo desde una perspectiva más emancipatoria ¿qué quiere decir esto? de que lo tendríamos que estar abordando como una constelación de experiencias de casos y de actores que estén contribuyendo a esta a este pues nuevo estilo de desarrollo ¿no? y que le vamos a llamar regeneración ¿no? pero son como elementos que yo los adopto o al menos los trato de entender a partir de lo que hemos aprendido de la agroecología las experiencias que tenemos aquí en en Chiapas con el movimiento zapatista etcétera entonces eso sería como mi aporte y bueno y las reflexiones ¿no? y abierto a cualquier sugerencia aquí de último pues darles las gracias ¿no? y las instituciones que de alguna forma nos están financiando esta este trabajo Muchas gracias Víctor si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario Gracias Víctor yo tengo una primera pregunta un poco el el trabajo este de Bernal sobre la si se quiere la economía regenerativa yo y poco también he visto dos papers nada más no le digo el libro pero lo que con lo que lo vinculo con lo que lo relaciono es especialmente con con algunas cuestiones que vos fuiste citando a lo largo de la presentación y que me gustaría preguntar también por un lado es muy claro y eso no lo mencionamos nunca y agradezco que vos lo hayas mencionado porque se acabó el tema de la discusión sobre los recursos naturales baratos o sobre la naturaleza barata eso es una componente importante particularmente teniendo en cuenta que en la carregel nosotros tenemos niveles muy muy altos de pobreza de desnutrición y básicamente todavía de hambre cualquier situación que impacte fuertemente sobre el precio de las materias primas impacta también directamente sobre la base de su presentación de la de la sociedad y especialmente sobre la gente humilde eso me me hace mucho ruido y es una preocupación que se está teniendo millones de personas caen en la línea de pobreza simplemente por esta cuestión le suma el tema de la inflación y estamos en un desastre planetario que es un poco lo que estamos hoy en día ahora bien el tema de lo que vos mencionaste y es una pregunta que te hago es decir la cuestión del corredor seco que ustedes están planteando en estos distintos países del arco seco panameño que vos también mencionaste ahí es donde están pensando sistemas alimentarios o sistemas de producción alimentaria basados en la propuesta agroecológica a nivel local como es esto que ustedes están pensando porque lo que he visto ustedes es una comprensión de la discusión sobre la economía regenerativa y por el otro lado quizás lo empezás a combinar con también ahí sí hay una como decimos acá en el campo es decir pasar dulce leche en tema de la agroecología y la perspectiva regenerativa que se están planteando hoy distintas patientes Australia Estados Unidos y otros lugares más que en algunas cosas coincide con la agroecología pero en otras no nosotros teníamos que hacer otro curso más otro curso más sobre agroecología en particular y a veces el tema de que cada uno le va poniendo su objetivo y su cuestión en lugar de solucionar las cosas la va complicando cada vez más porque agregan una cosita y cambiamos el nombre y está todo el mundo confundiéndose cada vez más cuando a mí por ejemplo me queda muy claro que la agroecología incumbre directamente a la soberanía alimentaria incumbre una discusión fuertísima sobre el acceso a los recursos naturales especialmente la tierra si eso no se discute no estamos hablando de agroecología y algunos de los que hacen de los que hablan sobre el sistema de agricultura regenerativa no hablan de eso es decir o tienen el problema arreglado o directamente no hablan yo creo que ahí hay una diferencia importante que nosotros tenemos que plantear pero me interesa mucho porque en realidad nosotros aquí más al sur del mundo te podés imaginar que sabemos muy poco de Centroamérica y lo que está sucediendo ahí así que si Víctor nos podría ampliar un poquito sobre la situación del corredor seco si no no muy buena pregunta incluso es una de las como le diría yo esas mismas reflexiones que usted está haciendo en su momento me pasan y a veces como que quedo yo como como vamos a hablar de esto o como lo vamos a abordar o como lo vamos a hacer encajar porque a mí me genera como esas contradicciones internas porque si comparto completamente de que al menos como agroecología no hay un artículo de Titonel donde hace una revisión sistemática respectivamente cómo ha evolucionado el concepto de regeneración y particularmente con agricultura y que efectivamente me llama mucho la atención porque hace un mismo análisis como el que usted presenta en el artículo de la integración de los mercados y la cantidad de personas que alimentan los sistemas agrarios y que bueno ahí está lo que es la granza cero y todas estas etiquetas de agricultura y que regeneración pues parece ser un elemento relativamente novedoso y que está en alboga de muchas instituciones y que también la impresión que me llevo yo con este trabajo que hemos hecho de búsquedas que también está en riesgo la cooptación como lo pasó con la agroecología así que embargo cuando hablamos desde la utilizamos los clientes de la agroecología me da la impresión que cuando hablamos de agricultura regenerativa o desarrollo regenerativo en el fondo lo que estamos haciendo es como caer con cierta ingenuidad a esta cuestión que yo le llamo como estar retrocediendo como usted había hablado ahorita con la COP de que solamente estamos pateando el problema no nos estamos enfocando a los problemas estructurales y que ya la agroecología los viene denunciando ya preparando soluciones y propuestas más emancipadoras entonces eso ahora en el caso concreto del corredor seco centroamericano es un territorio muy interesante porque si bien es cierto se habla de corredor seco como una zona que está atraviesa toda centroamérica es precisamente uno de los lugares donde el cambio climático está impactando fuertemente incluso hay un estudio de German Watts se llama en la página web donde hace un análisis del riesgo a nivel mundial de cómo es que afecta el cambio climático y precisamente centroamérica aparece dentro del top 20 de los países que más son vulnerables y más expuestos a los efectos del cambio climático entonces eso nos hace como repensar al menos desde las teorías convencionales económicas de que somos una región que básicamente no participamos a la repartición de este pastelito de la economía del crecimiento sin embargo estamos recibiendo todas las consecuencias con el cambio climático hace un par de meses tuvimos un huracán que fue un desastre pues o sea principalmente Guatemala el norte de Guatemala tuvo bastantes consecuencias en cuanto a pérdidas de cultivos etcétera incluso se habla de que este año el suministro de maíz está desde el punto de vista de la soberanía de que podamos nosotros autoabastecernos ya se descartó esa posibilidad sino que vamos a tener que importar maíz mexicano si es que los mexicanos logran tener un superávit de producción y considerando de que ellos están al menos las partes estas que exportan a Guatemala son maíces transgénicos que a todas luces sin embargo aquí en Guatemala todavía no hay una trazabilidad que pueda o un ente normativo regulatorio que pueda estar certificando de que estos maíces que nos están entrando son transgénicos y todas las consecuencias que ellos llevan que eventualmente lo ocupen para semilla etcétera y eso por un lado por el otro ya hay comentarios de colegas informantes clave que me indican pues de que las industrias como Singenta Monsanto etcétera ya están explotando lo que son los recursos estos transgénicos y la cifra que manejaban el año pasado así en comentarios con los colegas era cerca de 1200 hectáreas de maíces transgénicos y que todo eso sin regulación consignada entonces yo me pongo a pensar si eso está pasando aquí en Guatemala cómo estará pasando en Honduras que es un país que ya se ha declarado abiertamente a poder producir semillas transgénicas para consumo humano animal etcétera en Nicaragua igual y así los restos de países como Panamá por ejemplo que sabemos que es un paraíso fiscal a cierto punto entonces esos serían como los elementos que le podría compartir de cómo está el territorio sin embargo soy también optimista a pesar de que la razón nos diga el pesimismo soy optimista desde la voluntad de que hay todo un movimiento desde las bases y que es el que para mí al menos me hace mucho sentido desde la perspectiva agroecológica desde una visión más emancipadora y que la forma de abordarlos o comprender estas fuerzas que de alguna forma van a traccionar lo que algunos autores hablan como transición civilizatoria vendría siendo entendiéndolas como una constelación de experiencias de que desde las desde las unicidades que están aquí en estas constelaciones van a ir empujando de alguna forma ¿no? de esta esta necesidad ¿no? que tenemos de tener soberanía seguridad y bueno que tenemos que traccionar hacia una transición civilizatoria que tenga que ver más con el buen vivir y un buen estar así que eso no sé si respondo del todo la pregunta pero pero es mi esfuerzo perfecto Víctor bajé bajé un poco mi imagen porque me estaba marcando que que me estoy que tengo inestable la comunicación por eso si no pero pero sí tal cual y en Centroamérica hace ya años que que la industria transgénica ha estado intentando incursionar es decir el proceso expansivo fue histórico ¿no? es decir ellos primero trataron de dominar los grandes países en los cuales esto podría expandirse por eso tomaron Estados Unidos Argentina luego Brasil y así y ahora empiezan con los chiquitos ¿no? es decir empecé un poco en Centroamérica recuerdo ya hace varios años estar hablando con respecto a los impactos particularmente con la llegada del maíz y el maíz BT que en su momento llegó que lo regalaban a los agricultores a los pequeños y medianos y hubo una resistencia importante en esa región de la vía campesina ¿no? es decir y toda la discusión después de del movimiento campesino que también trabajó mucho Erichol Jiménez un investigador un colega de la economía de la agroecología trabajó muchísimo en Centroamérica y bueno digamos nosotros tenemos una frase también que dice los pingos se ven en la cancha y Jiménez mostró la importancia de la agroecología no en situaciones de bonanza sino en situaciones de estrés crítico relacionado por ejemplo con situaciones de cambio climático o degradación digamos de la producción de alimentos o vivia plagas y ahí se vio claramente que los que daban de comer o que mantenía mucha más estabilidad en los sistemas son los modelos agroecológicos que aquellos modelos de alta productividad que en definitiva son de alta respuesta pero cuando las cosas también hoy en día con la crisis que tenemos cambio climático cambio ambiental global degradación de recursos cambio de uso del suelo y todo por lo menos los países los gestores de política pública deberían tener en mente la importancia que tiene la producción de base agroecológica y especialmente la enorme oportunidad que hay en los países más pequeños que encima tienen muchos problemas vos mencionaste que yo Salvador o Honduras hoy en día países que tienen muchas restricciones en términos de tierra particularmente calidad de tierra problemas de donde producen los campesinos y todo y encima de todo eso las migraciones así que hay un escenario de complejidad que agradecido que vos lo estás trayendo a la discusión porque nos enriquece a todos y nos suma a todos mucha y muy buena información hoy lo que yo tendría un poquito lo dejaría en alerta el tema de esto de la economía regenerativa que me suena un poquito a lo que nos está pasando también con la economía circular y con la con la bioeconomía donde cada uno trata de ponerle su cosita y creo que por ahora los temas de economía ecológica incluso los temas de economía ambiental no han podido ser superados desde el punto de vista de la producción científica si vos me estás hablando de que estás en una universidad y estás relevando información bueno desde la producción quizás de la moda en muchos casos la cuestión va quizás desde la producción en el plano científico es como que le está faltando alguna cosa y ahí me quedaría lo mismo nos pasa hoy con la perspectiva interesante de la propuesta regenerativa pero que nos deja bastantes ruidos en el tema bueno en la agroecología hay varios componentes que no se cumplirían desde esa perspectiva y que bueno en definitiva nadie tiene digamos la razón revelada porque cada país cada región cada territorio cada espacio es distinto y entonces quizás en algunas cuestiones o en algunos lugares la cosa puede ser muy buena y funcionar y en otros lugares no por ejemplo nosotros aquí en Argentina tenemos productor agropecuario yo te digo la superficie que tienen para el caso de los productores en Centroamérica podría estos tipos son millonarios y están fundiendo es decir acá tenemos una escala económica en la cual por ejemplo en el sur de Santa Fe los 150 hectáreas es un productor chico y en tu país un productor de 5 hectáreas es un productor grande entonces es es complejo y encima de los dos lados te dicen que funden entonces es como que hay distorsiones importantes en las perspectivas o lo mismo pasa con China es decir un productor mediano en China es un productor de una hectárea o en Vietnam de media hectárea entonces hay enormes digamos distorsiones en el acceso a los recursos y el valor que tienen esos recursos que ojalá el mundo lo por lo menos no digo todo pero por lo menos estén pensando un poquitito más en la seguridad y agreguemosle la soberanía alimentaria así que Víctor muchas gracias por la por la presentación y por desaznarme con respecto al tema del corredor seco de lo cual sabía muy muy poquito así que mil gracias por eso hermano vamos con la no sé si hay otra otra Sofía Romero gracias Víctor por compartir Sofía te escuchamos Buenas tardes sí ahora pongo para compartir esperamos un segundo que te habilito creo ah ya estás me parece ¿no? a ver sí perfecto listo bueno mi tema es un poco más específico y como son casos un poco más micro mi nombre es Sofía Romero soy ingeniera agrónoma paisajista y hice una diplomatura en agroecología en la universidad de Trenklauten donde te tuve a vos Walter en una clase y ahora actualmente estoy cursando una maestría en arquitectura del paisaje y tengo mi consultora se llama Agroecología Quilla y lo que hacemos es brindar asesoramientos a productores agroecológicos y hacemos diseños de paisajismo ecológico bueno desde nuestra consultora lo que hacemos es aplicar estos principios de la agroecología permacultura y regeneración para diseñar nuestros proyectos y tratamos de producir siempre imitando en armonía con la naturaleza también aplicamos técnicas podríamos decir como ancestrales como las técnicas de radioestesias hacemos análisis de croma etcétera y fabricamos bioinsumos orgánicos que usamos para no solamente abastecer a nuestros clientes sino también tenemos una línea de vívera que también se llama Quilla bueno esto es un poco de los principios que usamos para diseñar bueno trabajamos desde la agroecología tratamos de que todos los diseños de paisaje que nosotros hacemos incluir el tema de las huertas y el tema de los montes frutales obviamente tenemos directamente productores no solamente hacemos diseño como decía de paisaje sino también que trabajamos con productores agroecológicos dentro de las cosas que nos movilizan para hacer este tipo de práctica es el tema de la salud por eso tratamos de que los diseños siempre tengan huertas integradas por las ventajas que lleva digamos el consumir alimentos directamente de la huerta o de los productores locales y otro de nuestros grandes pilares es usar en nuestros diseños plantas nativas no solamente por la revalorización y por los beneficios ambientales que conlleva utilizarla sino también por una cuestión de que queremos de alguna forma cambiar el paradigma de belleza que tenemos en cuanto a lo que es un espacio estético dentro de nuestros proyectos la mayoría se concentran en la ciudad de Colonia Carolla que es de donde soy también trabajamos en distintas zonas de Córdoba pero todos nuestros proyectos la mayoría apuntan a turismo rural acá en Colonia Carolla tenemos una particularidad que tenemos el campo integrado de alguna forma a la ciudad se generó un tejido mixto donde la ciudad avanzó sobre el campo por lo tanto tenemos una normativa que de acá 5 o 10 años todas las unidades productivas que se encuentran en el periurbano van a pasar a ser agroecológica entonces los productores de alguna forma están empezando a virar y una de las formas que encontraron es este tema del turismo rural debido a que en Colonia Carolla tenemos una gastronomía fuerte entonces se presenta esta posibilidad de presentar una unidad productiva que de alguna forma integre el diseño del paisaje con la producción de alimentos bueno este es uno de los primeros lugares donde trabaje Chacra de Luna que la huerta tiene 2.500 metros cuadrados y no solamente abastece el restaurante sino también abastece bueno se hacen se hacen productos o sea envasados y demás y otras otras producciones se venden bueno también trabajamos con la conciencia del reciclaje todos estos diseños que se ven acá se realizaron por materiales reciclados tanto del lugar o de sitios cercanos y este es otro de los de los trabajos que hemos realizado que también se llama es una chacra agroecológica en Colonia Carolla que es casa semilla y toda la chacra fue diseñada con materiales reciclados respetando toda la huerta que tiene 1200 metros cuadrados se realizó con materiales reciclados y todo lo que es también estos senderos también eran materiales de construcciones viejas y bueno esta una de estas fotos fue utilizada por la FAO para promover la soberanía alimentaria bueno también la laguna fue realizada con materiales reciclados se respeta siempre lo que es el monte nativo usamos también trabajamos con canteros ecosistémicos para incorporar biodiversidad pero principalmente trabajamos con plantas nativas también dentro de nuestra experiencia hemos estado trabajando con siembras de cultivos más bien extensivos y hemos tenido muy buenos resultados acá en la zona y por último en cuanto a diseño hemos estado trabajando con proyectos de un diseño que es el parque agroecológico de Colonia Carolla que es un proyecto que ha quedado en bueno quedó en proyecto en teoría se iba a estar ejecutando este año pero bueno pasaron cosas y quedó ahí un poco trabado y la idea de este parque es buscar recuperar y revalorizar cultivos regionales ancestrales y las prácticas de la zona ya que Colonia Carolla como tanta de las las ciudades de Córdoba su origen zona agrícola entonces un poco la idea de este parque que estuvimos diseñando el año pasado es mostrar todas esas cuestiones en un predio de 6 hectáreas mi interés por compartir un poco mi trabajo es porque aparte de tener mi consultora y me gustaría aprender tal vez o poder incorporar indicadores conceptos o estrategias desde la economía ecológica también participo de varios grupos de intercambio que son Sembradores Serrano que es un grupo de Sembradores de las Sierras Chicas la SPG S de Colonia Carolla y también de la Redact que somos un técnico de agroecología de Córdoba y también la otra cuestión es porque yo en este momento puntualmente estoy armando mi tesis de la maestría en arquitectura del paisaje que se llama paisaje agroecológico y lo que quiero hacer es brindar estrategias para que este tipo de paisajes se incorporen en los espacios públicos y no queden solamente en el ámbito del privado y que de alguna forma este tipo de estrategia de incorporar paisajes agroecológicos bueno ayuden a esto de que en un futuro la mayoría de las personas van a vivir en las ciudades y por lo tanto la demanda de alimentos va a tener que generarse en distintos lugares de hecho la propuesta es hacer trabajar sobre vía del tren o lo que llamamos no lugares o lugares que estén validos y bueno y por los beneficios sociales culturales que esto genera entonces mi mi idea es por poder incorporar todo lo que yo mostraba desde que estamos trabajando en el ámbito privado también trabajarlo en el ámbito en el ámbito público y hacerlo a través de herramientas participativas con los diferentes actores sociales que se van a involucrar en cada territorio y tratando de no porque en un momento había dicho alineamientos y bueno la agroecología no tiene alineamientos o sea cada región adopta de acuerdo a las cuestiones sociales culturales y ambientales entonces estoy en en la transformación o sea en el comienzo mejor dicho de esta tesis y bueno por eso era mi inquietud de poder de poder compartirlo acá con el grupo Muy bien Sofía creo que creo que varios del grupo se van a querer ir a la colonia Carolla así que muchas gracias por la por la por la presentación muy muy interesante no sé si si querés dejar de compartir así lo dejamos para a ver si aparece alguien que tenga preguntas o comentarios si no yo tengo alguna alguna pregunta se da la particularidad que en colonia Carolla quedaron muchos terrenos vacantes nosotros acá tenemos los loteos que son superficies de 24 hectáreas bueno después pasan las calles y tenemos líneas de riego también entonces tenemos el canal de riego entonces tenemos tierra tenemos riego pero no tenemos gente que quiera producir de forma agroecológica entonces por ejemplo a 20 kilómetros que sierras chicas que tenemos bueno 20 50 kilómetros todo el corredor de sierras chicas la forma que la gente piensa es totalmente distinto y te hacen una mega producción en un terreno de mil metros cuadrados y acá tenemos 24 hectáreas mentira muchísimas muchísimas más hectáreas totalmente libres porque la gente no quiere cambiar su paradigma de producción y le cuesta entender esto de la agroecología y si bien tenemos un grupo que es la SPG que está trabajando en ayudar a los productores a hacer la transición y somos entre productores técnicos somos un grupo de personas todavía no se logra no se logra digamos tener una voz fuerte como para llegar a todos los productores o que los productores quieran hacer esta transición directamente abandonan los campos y quedan como sitio baldio y estamos en una zona muy buena para producir nosotros lo intentamos pero tenemos el otro problema que al no tener infraestructura económica no tenemos las maquinarias entonces fue rogar y pedir por favor a los productores que nos hicieran las labores y eso nos desactivó nos desanimó y dejamos de producir de forma extensiva así que bueno eso también quería comentar por eso un poco mi idea fue empezar a estudiar desde el paisajismo viendo esta beta desde el turismo ecológico turismo rural ver cómo generar herramientas para ayudar a fomentar esta transición que tanto está costando excelente a mí me parece que es más lo de Colonia Carolla y lo que se está viniendo que yo estaba pensando en los EVA en el momento que vos lo mencionaste con respecto a la normativa y sí evidentemente les cambio el paradigma a los productores que por suerte o desgracia están en las áreas digamos de borde de ciudades con la interfaz urbano rural así que ahí indefectiblemente tendrían que cambiar hacia un sistema productivo diferente lo que pasa que me parece que no van a estar tan organizados de entrada como vos estás preparando tu proyecto como vos ya estás trabajando con todo con todo este tema me parece que ahí hay ellos no están viendo algunas perspectivas útiles de transformación social en el mediano plazo es decir la cuestión básica de producir alimento vinculado con el turismo y con ese turismo que es de base local y regional encontrando nuevamente como bien lo dijiste cuestiones que se relacionan con la salud y con el diseño agroecológico a mí me parece de sobrepolvo con respecto a lo que vos mencionas de los indicadores bueno no lo dimos acá en la cursada pero por ejemplo tenemos un marco Mesmis que es un digamos un planteo interesante para identificar indicadores que pueden ser indicadores económicos agronómicos sociales ecológicos hasta energéticos podría utilizarse y esos indicadores dan cuenta de la situación de estabilidad de un sistema productivo el que sea y además lo interesante es empezar a verlo desde el punto de vista de de lo que podríamos estar viendo a lo largo del tiempo eso es una cuestión que es un buen aporte del otro ahí lo acaba de poner Morales también es decir hay otras comunidades de otros espacios en el cual ya a nivel de escala más grande a nivel municipio ahora mismo está pasando de vuelta en Rosario aprovechar espacios en los cuales ya le restringen la producción industrial para la producción de base agroecológica y esos parques huertas o sistemas de huertas de producción empiezan a crecer y empiezan a tener una cosa distinta que es el valor que le da la sociedad es decir producir más sano en un entorno totalmente diferente al que tenía previamente es decir es un poco loco estar fumigando todavía encima de la cabeza de la gente en el lugar donde la gente vive nosotros un poco por eso atacamos la discusión desde lo urbano a lo rural y no desde lo rural a lo urbano porque transformar las cabezas a lo rural es mucho más difícil que lo otro y el rescate de las plantas nativas tiene un valor adicional es decir ahí tenés una componente que no es solamente una cuestión estética como bien vos lo mencionás sino una cuestión de servicio ecosistémico donde hay plantas nativas hay mucho controlador biológico y hay muchas posibilidades de expandir ese proceso de control que te disminuya mucho más todavía la carga de químicos que se venían haciendo y encima de tener las plantas sanas entonces creo que está excelente la perspectiva de contar con plantas nativas y con diseño nativo que cambia un poco también el perfil que se tiene convencional desde los jardines o un parque armado de forma convencional yo lo que tengo es una pregunta para hacerte con respecto al tema de la comercialización es decir ustedes ya lo tienen armado eso ¿cómo es que está funcionando esa comercialización? ¿ustedes los productos que generan lo venden por bolsones a gente que lo pide por internet o por otro medio lo venden en algún local lo venden digamos a través del municipio tienen una feria en la cual participan contanos cómo es un poco el asunto ese bueno primero ese marco no te alcanza a escuchar muy bien como dijiste el primer indicador que me dijiste Marco Leslie Mesmis Mesmis ahora después te sumamos un libro ahí lo puso Víctor excelente es todo un tema tenemos una feria a la que va muy poca gente que nosotros tenemos SPG hace 10 años o sea yo hace 4 años participo de esa SPG este año anduve viajando un poco entonces estoy un poco desconectada del SPG pero bueno tenemos SPG hace 10 años hace varios años yo participo la feria agroecológica cada vez o sea tuvo un impulso en el momento que ingresaron productores y gente que directamente era productor iba a hacer la comercialización a la feria se terminó desactivando bastante ahora hay como hay productores agroecológicos y convencionales entonces es como que la gente de la zona no termina comprar el concepto de agroecología no termina entonces mucha de la producción que nosotros hacemos acá en Colonia Carolla se termina yendo para Córdoba o sea 50 kilómetros de acá entonces en Córdoba sí hay almacenes agroecológicos bueno ahí y esos almacenes distribuyen digamos distribuyen en bolsones bueno acá también tenemos un almacén agroecológico que recién este año está teniendo como una buena comercialización pero está bastante bastante duro se hace en bolsones nosotras por ejemplo cuando hicimos el poroto negro primero que obtuvimos unos rendimientos tremendos por hectárea nos sorprendió o sea no tiramos una gota de agroquímico y tuvimos una producción que en cuanto económicamente fue bastante favorecedora pero el tema fue que nos costó mucho la venta y eso que teníamos la certificación SPG pero bueno los canales de comercialización no están bien desarrollados pero me parece a mí que es más bien por el nicho porque la gente no termina de comprar el concepto agroecológico acá en la zona entonces por eso particularmente acá en Colonia Carolla pasa eso termina todo saliendo de Colonia para el corredor de sierras chicas para Córdoba o para otros lados y el tema del precio de los precios ustedes comercializan a precios más altos son los precios de mercado cómo funciona eso y el SPG ustedes que armaron ese SPG está hecho con la gente de Colonia Carolla también exactamente la SPG comenzó en Colonia Carolla fue un incentivo desde el municipio hay una técnica que ahora no está más pero que era la que coordinaba la SPG y después los productores entonces nos reunimos una vez al mes hacemos el recorrido y después en un campo distinto y a fin de año recibimos como predio agroecológico una certificación y bueno eso por ahí nos ayuda a posicionarnos en Córdoba y en este corredor de sierras chicas y además esta SPG también a los productores le hace el beneficio de beneficio o sea no se le cobra el canon de riego entonces hay unos beneficios en relación al uso de la SPG pero bueno o sea la SPG nos ayuda con la certificación más bien para otros lugares porque acá digamos el concepto todavía no está no hay digamos no hay no hay interés en la gente está re difícil que la gente y eso que militamos hablamos vamos a medios también las radios que nos permiten los espacios bueno no son todas entonces bueno estamos en esa en esa lucha pero una pregunta los productos que producen no los consumen porque no entienden que es agroecológico porque es más caro no pueden competir con el producto que tienen industrial porque no es solo si es agroecológico a veces si el costo es más caro si es el mismo tipo de producción a eso es lo que no entiendo mucho porque la gente no le llega hay un almacén agroecológico que trata de mantener los productos lo más lo más parecido digamos al al mercado convencional esa es la realidad los bolsones son bastante accesibles pero me parece que es por falta de conocimiento del público porque después en la feria la gente va a preferir el durazno gigante que el durazno agroecológico que es un poco más chico entonces también pasa eso por una cuestión estética entonces o la lechuga picada entonces bueno esas son cosas que yo he ido escuchando de por qué no consumen agroecológico sin embargo sin embargo este año o sea un poquito con la pandemia hubo una movilización de que hubo un poquito más de interés pero la feria se fue desactivando la parte agroecológica bastante si es bueno es un proceso lento el tema de la agroecología como tal y los colegios y este tipo de de cuestiones ustedes van este porque también a veces muchas veces entra por los chicos o por la familia este con perspectivas distintas es decir que los chicos están participando en las huertas en las que ustedes estén a una difusión de por qué no utilizar agroquímicos o por lo menos sobre la cabeza de la gente bueno en Chacra de Luna que es el primer predio que mostré funciona un colegio que se llama Olga Cosettini que tiene trabajan con la pedagogía Montessori y ese colegio yo daba las clases de huerta a honores al colegio para poder incentivar esto de las huertas digamos familiares pero si digamos puntualmente en ese colegio tal vez deberíamos salir a más a más colegio pero puntualmente en el colegio que está en Chacra de Luna si damos los cursos de huerta y los chicos trabajan en la huerta ellos trabajan en la huerta directamente y hay un colegio secundario que está trabajando con todo el tema de nativas y también está incorporando el tema de agroecología pero bueno son como casos puntuales claro interesante bueno yo lo que diría si a vos te interesa el tema de los indicadores es meterse en el marco mesmis ahí los compañeros también aportaron la mirada de Santiago de Santiago Sarandón que utiliza básicamente lo que es el marco mesmis es una metodología de indicadores de sustentabilidad que fue desarrollado por un par de investigadores Marta Astier y Omar Macera en México hace unos años hace unos 15 años aproximadamente y es lo que más estamos utilizando hoy en día para medir la estabilidad de los sistemas de los agroecosistemas de los sistemas que están en producción ahí eso se toma indicadores como te decía de distinto tipo y te permite ahora identificar cuán cerca o cuán lejos estás de tu objetivo de sustentabilidad es por supuesto un objetivo de sustentabilidad lo que significa que hay una subjetividad digamos en el trabajo pero que es muy interesante y nosotros los agroecólogos lo usamos mucho el marco mesmis es decir si vos por ejemplo revisás las producciones y los papers pero ahora acaba de salir el no lo revisé todavía pero estoy seguro que va a ser lo mismo es decir todas las actas del Congreso de Agroecología de Argentina y ahí seguramente se han presentado muchos trabajos que utilizan el marco mesmis porque es el no es que sea el más sencillo pero es el más conocido de implementar y de llevar adelante hay otro sistema que utiliza indicadores que se llama TAPE que es el básicamente que fue desarrollado por la FAO pero para serte franco el TAPE es una copia del mesmi es decir de alguna manera es como bueno el poder de la FAO no es lo mismo que el de un par de investigadores pero han copiado bastante yo me quedaría más con el mesmi porque por ejemplo los brasileños también que tienen fincas del modelo y del estilo que vos mencionaste biodinámicas y quizá de tipos también relacionados con la agroecología utilizan muchísimo el marco mesmis para medir la estabilidad del sistema y ver hacia dónde están yendo los mexicanos también acá seguramente hay colegas mexicanos si te parece nosotros podemos subirles la bibliografía los libros por lo menos un par de libros el libro de Omar y de Marta para que que lo tengas y varias de las cosas que vos bien mencionaste que están recontra bien pero muy interesante caen varios de estos indicadores por ejemplo todo el tema de nativa el tema del diseño el tema de salud como para ir viéndolo y también eso sirve como una referencia para convencer a los colegas que están si se quiere con otra perspectiva de ver que estas cosas van yendo también entran las componentes por ejemplo de aporte al trabajo local los canales de comercialización los costos de fincas agroecológicas así que creo que el mesmis te podría ser de utilidad no sé si hay algún otro compañero que tenga o compañera que tenga alguna pregunta para Sofía o comentario si no hubiera ninguna ninguna pregunta mil veces gracias Sofía bueno ahí lo dice también Luis hace falta mucha pedagogía charla difusión explicar un poco las las bondades que tienen los planteos agroecológicos en esta escala es decir nosotros no vamos a transformar el mundo de la agricultura industrial de un día para el otro es lógico es decir esto se copia con el ejemplo y con la muestra y como digo hay tanta diversidad planetaria que lo bueno es que esto hay otra componente también que no lo mencionamos que tiene que ver con la afianzar a los pequeños y medianos agricultores y encima vos estás mencionando algo que ya me lo contaron en varios otros lados que hay superficie disponible cosa que es una vergüenza que haya superficie disponible y no haya gente para laburar eso a mí se me cae la vergüenza tampoco hay herramientas tampoco hay herramientas porque bueno jóvenes como yo muchos inquietos que queremos hacer no hay fondos o no hay bajada de fondos para que podamos comprar herramientas y realmente yo soy de una familia muy clase media y realmente los precios de las herramientas o sea son imposibles para mí o para un grupo de personas entonces realmente también sucede eso hay mucha gente que se ha venido a Colonia o un par de personas de mi edad buscando esta posibilidad de trabajar las chakras y bueno no hay herramientas entonces te desanima porque es mucho más lo que tenés que pedir por favor que te hagan las aradas o la o la siembra o lo que sea y bueno realmente eso desanima mucho es mucho el trabajo de gestión entonces y con respecto a la difusión estamos con unas chicas que son nutricionistas activistas de la agroecología y el vegetarianismo que con ellas también trabajamos bastante acá están las chicas de nutricias en Córdoba bueno también estamos ahí en una red pero bueno sí estamos buscando ver cuál es la estrategia para tener una llegada para para fomentar más esto seguro excelente porque lo que está marcando de la limitación de la herramienta para pequeños y medianos productores es una demanda no solamente de la provincia sino a nivel nacional hoy en día alguien lo mencionaba ahí el tema del acceso al crédito y el acceso a herramientas adecuadas porque acá en la biblioteca tengo justamente libros de hace ya como 20 años sobre herramientas adecuadas para la producción agroecológica y nadie le dio mucha bolilla esa perspectiva y hay diseños de herramientas fantásticas en muchos casos que resuelven el problema pensando por ejemplo en pequeños en pequeños productores así que sí eso es algo que hay que mantener el parche empezar a tocar los ministerios jorobarlo Eduardo en la dirección de agroecología es decir empezar a pinchar para que además del apoyo bueno sabemos que Eduardo pobre está recibiendo pocos recursos económicos pero bueno eso es si tenemos una dirección también le tienen que dar recursos a esa dirección para apoyarlos entonces hay que hay que jorobar a los ministros y todo desde distintos ángulos no todos agricultura industrial y está bueno que los tipos se preparen también y ayuden a prepararnos porque cuando venga la malaria que va a venir de vuelta la crisis de encerramiento lo que fuera lo que le va a dar de comer a la gente como pasó con el caso de Erick que yo mencionaba para Centroamérica es la agroecología no va a ser la agricultura industrial entonces por lo menos que estén preparados porque la situación es cada vez más complicada no es cada vez mejor es cada vez más complicada no digo toda la superficie de un país como Argentina pero si por lo menos lo que vos bien mencionaste es decir las áreas de interfase tendrían que estar ya preparadas para ayudar a alimentar a la gente y dar un camino alternativo a los productores bueno pero no hablo más yo porque la idea es intercambiar con ustedes Eduardo estás vos no gracias un poco ya lo comentaste vos Walter yo quería mencionar la dirección de agroecología que bueno está funcionando dentro del ámbito de que es hoy en día Secretaría de Agricultura pero sí como bien vos decís es acertado que no tiene recursos ¿no? pero bueno me parece que habría que comunicar eso está muy bueno en lo que está haciendo Sofía bastante completo ¿no? muy interesante muy interesante desde el punto de vista paisajístico también aplicando la agroecología está muy bueno está muy bueno y el tema productivo también ¿no? me parece que eso por lo menos habría que mencionarlo a ver si se pueden comunicar con Renama que es muy interesante porque se está haciendo trabajo a nivel extensivo de agroecología que al fin y al cabo es lo más trascendente ¿no? como vos bien mencionás en los en los cursos así que bueno bien que lo mencionaste a Eduardo Cerdá Eduardo vos sabés que todos los años hace tres años que hacemos un recorrido agroecológico gratuito lo guío yo y junto o sea por el mes de la agroecología con Renama así que ustedes todas las herramientas o sea más o menos que van nombrando por eso pero igual me re sirve porque en estas charlas van apareciendo cosas nuevas que podemos hacer de hecho este año lo interesante del recorrido del camino o sea ya le puse o sea se llamó paisajes agroecológicos y tuvimos vino la universidad nacional y la universidad católica alumnos de de bueno de la tecnicatura de de paisajismo de la nacional alumnos de agronomía y de la católica de la maestría en la que yo hago entonces bueno también estamos ahí trabajando un poco o sea tratando de hacer difusión junto con Renama y este año lo interesante fue eso que desde la universidad también se promovió un poco este tema del paisajismo agroecológico y de hecho mi director de tesis es el director de de la tecnicatura de la nacional de paisajismo que bueno Sofía y a eso hay que sumarle de la participación la gente que trabaja en urbanismo y la gente que trabaja en arquitectura que ellos si cortan el bacalao porque tienen el poder para trabajar en tema de ordenamiento territorial y tienen recursos y justamente en las interfaces ese cambio paisajístico es importante si ya los arquitectos tienen que dejar de poner arbolitos de cualquier cosa en sus diseños para empezar a pensar en sistema productivo y vos lo has dicho el paisaje agroecológico yo le sumaría agroecológico para que ellos lo entiendan de que son productivos también porque dan una salida de ingreso económico a quien lo hace y una mejora para quien lo compra a quien adquiere esos productos yo creo que ahí hay dos cuestiones claro pero está excelente la perspectiva de Colonia Carolla creo que después pone que la gente se va a ir anotando para ir a ver lo que ustedes están haciendo allá está interesante está interesante un comentario más de los compañeros las compañeras si no estaríamos cortando el tallercito acá con un comentario tanto para para Sofía y para Víctor también es decir si ustedes pueden nosotros podemos compartir con sus compañeros lo que acaban de mandar en la presentación nos lo pasan en PDF incluso lo sumamos también a los compañeros para que tengan los archivos y los que no participaron que algunos están participando en forma asincrónica del curso también puedan enterarse y puedan verlo y no tendría otra cosa que comentar más que nos estaríamos viendo en la última charla se termina esto el jueves tenemos la última charlita dos cosas vamos a estar haciendo la presentación de cierre con algunos de los temas pendientes del programa y también podemos dejar abierta la posibilidad para un segundo taller si ustedes quieren o básicamente una mateada de intercambio virtual para compartir pareceres opiniones y necesidades que ustedes consideren eso es un poco nuestra función como para ir cerrando este seminario que es un seminario generalmente el GEPAMA es un seminario anual que también después lo vamos a subir completo a la página web para que los que no pudieron estar lo puedan tener disponible y le vamos a dar también el link a todo el mundo que lo pida para que se bajen materiales para que se bajen por lo menos los materiales que tenemos puestos en la cursada de economía con eso un poco es lo que estaríamos haciendo como actividad de cierre el jueves que viene eso tenganlo en cuenta el jueves que viene nos volvemos a ver en forma sincrónica yo hoy tenía miedo porque digo no le avisamos a nadie no va a entrar nadie en el internet porque como hice lío la semana pasada cuando estuve de viaje en Ecuador no podía dar la clase y digo ahora todo el mundo interpreta que las dejamos grabadas pero por suerte entraron más de 25 casi 30 personas de ustedes así que evidentemente lo único que entendía mal las cosas era yo así que bueno bueno así que entonces nos estamos viendo no sé si 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 no nos vemos el jueves que viene a la misma hora gente les mando un abrazo gracias a todos nos vemos el jueves muchas gracias gracias chao chao muy amables gracias a todos